Después de ese golazo en el minuto 92 que le dio la gran victoria en el superclásico de la Liga y lo hizo alcanzar al Barcelona, al puntero, hasta ese momento Real Madrid. Messi, por supuesto, es la Messi manía en el mundo. Memes, homenajes, escuchemos. Ese día, 1 de mayo de 2005, parecía que Messi lo tenía en mente. En ese momento, no sabíamos lo que puede llegar a hacer Leo Messi cuando tiene algo en mente. Ese día, Leo pensaba en cómo sería su primer gol con el FC Barcelona. Lo había imaginado, lo había soñado, lo había visualizado. Lo había marcado mil veces antes de hacerlo real. Por eso, cuando el árbitro anuló su primer gol con el FC Barcelona, Messi no se enfadó. No se preocupó. Donde otros verían un problema, él dio una oportunidad. La oportunidad de empezar a hacer historia. Así que hizo lo que nadie podía esperar. Lo marcó de nuevo. Porque aquel era el gol que Leo había elegido para comenzar su cuenta. Después de todo, repetir algo maravilloso puede ser la mejor manera de demostrar que eres irrepetible. 499 goles después, Leo sigue siendo el de aquel primer gol. 500 goles en el FC Barcelona, justamente fue el último. Hizo el 499 y el 500 en este partido. Y compañeros, ex compañeros, amigos, también recuerdan a Messi de esta manera. Leo, hermano, estoy enviando ahí un mensaje. Felicitarte por los 500 goles. Yo que te regalé el primero de estos 500. Entonces, muy contento. Toda la felicidad del mundo. Besos grandes. Hola, papi. Bueno, te quiero felicitar por los 500 goles. Así que me pones muy contento. Y bueno, espero que sigas marcando mucho más. Estás muy bien, ¿eh? Así que te mando un abrazo, papá. Y bueno, seguí así, batiendo el récord. Felicitarte por haber alcanzado una suma tan importante. 500 goles. Sé que es una cifra bestial, impresionante. Pero tratándose de vos, nada sorprende. Todo es posible. A la distancia te quiero mandar un fuerte abrazo. Con el cariño de siempre. Y espero que todo siga igual. Muchas felicidades. En mi nombre y en nombre de la plantilla, de todos tus compañeros. Y a nivel personal, pues, un placer haber compartido y estar compartiendo tantos y tantos momentos increíbles a tu lado. Y espero que sean muchos más y todo siga saliendo muy bien. Bueno, Amalia, hasta Julia Roberts enloqueció, fue a ver el partido y pidió una foto en el vestuario y lo fue a ver urgente. Y todavía lo cuestionan. ¿Usted se da cuenta? Bueno, pero no, pero tanto, alguno. ¿Alguno? No tanto, no tanto. Pero no lo cuestionan tanto. No, 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 no. Bueno, nos vamos a ir. Nos informó de todo, ¿no? Sí, sí. Julia Roberts estuvo en el noticiero. Por supuesto. Nosotros nos vamos. Nos encontramos mañana a la misma hora aquí en la TV Pública Noticias. Ustedes quédense en el canal, como siempre, con la mejor programación. Nos vemos después. Chao, chao.